Trabajé con Eugenio Derbez, sí, en unos anuncios de colchón. Allá por 1997. Me cayó muy bien, la verdad. Está chido trabajar con él porque aparte de que tiene muchas chispas, es muy inteligente, rebota muy bien, muchas cualidades como actor. Siempre he dicho que trabajar con un compañero así es como cuando estás en un equipo de fútbol y de repente meten a un mediocampista que es muy bueno y todos los balones que caen en sus pies están bien servidos y el equipo gana. Así siento cuando trabajo con un actor bueno. Entonces trabajar con él es un agasajo. Pero estuvo padre porque hicimos como cinco anuncios de colchones. Fue hace muchos años, fue en 1997. Pero me acuerdo que estuvimos de 10 de la mañana más o menos como hasta las 6 de la tarde grabando, creo que eran tres anuncios que teníamos que grabar ese mismo día. Nos divertimos mucho él y yo grabando el anuncio, pero cuando terminamos de grabar él tenía hambre y me dijo que tenía que ir a su hotel y luego después del hotel tendría que agarrar su avión de regreso. Y yo me ofrecía llevarlo al hotel y al aeropuerto y también a comer. Le pareció buena idea que nos fuéramos a comer. Agarramos, nos fuimos en el carro que yo tenía en ese momento. Era una áltima y lo cito por lo que va a pasar a continuación. Una áltima gris. Ya nos subimos al carro y entonces le digo, mira, si te llevo a un restaurante acá chido, a que comas cabrito y la madre, te van a pedir muchas fotos, no vas a estar a gusto. Pero conozco aquí cerca, cerca de donde estábamos grabando, en la tienda de colchones, conozco un lugar que está en una esquina y venden cócteles de camarón. Y parado te los comes ahí. Rápido nos sirven de volada, comes tu cóctel de camarones y pelas. Y no hay mucha gente, a esta hora no va a haber tanta gente. Y si hay mucha gente, van a ser cinco personas, seis personas. No, un restaurante grande. Y él, como siempre he dicho que Eugenio Derbez es sencillo. Y ya en ese momento ya era Eugenio Derbez. Ya había estado con Anabel muy exitoso, ya tenía su programa de televisión de Eugenio Derbez muy exitoso. O sea, él ya era exitoso. Entonces me dice, órale, me parece muy buena idea. Vamos a los camarones. Le vi desde un cuate mío, entonces a toda nos va a atender de volada y está chido. Ahí vamos, ¿no? Ahí por... Ah, me sirve malo para las colonias. Pero haz de cuenta que donde está Fidel Velázquez y Gonzalitos. Esa colonia que no sé si viene siendo Mitras o no. No me acuerdo, por ahí. Entonces, ya llegamos a la esquina, nos bajamos, él y yo. No había nadie. Nos sentamos en dos banquitos. Llegó mi amigo. Oh, Eugenio Derbez. ¿Has abrazo? No, sí, al vato bien buena. Ah, no, Eugenio. A ver, ¿qué quiere? No, pues un cóctel de camarones granos. Ya pedimos los dos. Empezamos a comer. Creo que llegó otro cliente y le pidió una foto. Y luego el dueño de la marisquería le pidió también otra foto. Este, nos subimos al carro. Comimos muy rico. Entonces, ya vamos para el hotel, ¿no? Y me dice, ¿sabes? Creo que ya es un poco tarde. Y adelante de nosotros iba otro Altima. Gris, igual. Entonces, yo le digo, no, no vamos a llegar tan tarde porque, mira, ya vamos allá adelante. Y entonces, él dice, no, no me conviene. Porque nada más iba manejando una sola persona, no iba de copiloto nadie. Y dice, ¿por qué entonces te la voy mamando? Y no lo pienso hacer. Ya nos cabíamos de la risa los dos. Y este, ya lo fui y lo dejé en el hotel. Y, ¿de veras no quieres que te vea el aeropuerto? No, no, no. Neta, en serio, no hay bronca. Van a pasar por mí. Bueno, chido, ya. Bueno, ya nos despedimos. Bien chido trabajar con Eugenia Derbez. Y al otro día, platico con el dueño de Supercolchones. Y le digo, oye, qué sencillo. Derbez me cayó muy bien, cabrón. Y, qué bonito se trabaja con él. Dice, sí, sí lo es. Es una persona sencilla, de buen trato y un profesional en toda la palabra. Digo, lo llevé a su hotel y ya no quiso que lo llevara yo al aeropuerto. Le dio pena. ¿Pero por qué? Dice, ¿por qué no iba al aeropuerto? Iba al aeropuerto del norte. Venía en un jet particular. Y, ¿cómo que le dio pena presumirte? O sea, qué chido, ¿no? El gato. Y habían quedado de pasar por él para llevarlo con su jet. Yo pienso, ¿no? Él me pudo haber dicho, no, porque mira. Ya van a pasar por mí porque no voy al aeropuerto. Vine en un jet particular. Entonces, me van a llevar de regreso a México. Él me lo pudo haber dicho, pero no me lo dijo. ¿Por qué? Porque es muy sencillo. O sea, no le quiso jugar a la mamá. Nomás me dijo, no, no te preocupes, van a pasar por mí y ellos me llevan al aeropuerto. Ese detalle de Eugenio Derbez me pareció tan chido. Y luego ya, con el tiempo, ya sabes, vas comprobando que los compañeros te dicen que es a toda madre, que es a toda madre. Y un día, en una entrevista, esa me la hizo el escorpión dorado. Dije, para mí Eugenio Derbez es nuestro nuevo Cantinflas. ¿Por qué lo pienso así? Bueno, lo pienso porque está en Hollywood, Cantinflas llegó a Hollywood, en una película premiadora de un Oscar, o sea, premiada con Oscar, también Cantinflas. Es el artista que conocen a nivel internacional de la comedia en México, porque Franco es muy famoso, pero Eugenio Derbez está en Hollywood, o sea, es otro nivel. Entonces, por eso pienso que es nuestro nuevo Cantinflas, que además, sin ofender a los fans de Cantinflas, que yo soy fan de Cantinflas, con un abanico más amplio, porque él puede ser un actor dramático, puede ser un actor serio, puede ser un actor de carácter, puede ser como ahora en Koda, que hizo de un maestro de piano. O sea, y con todo respeto, Cantinflas, cuando quiso hacer algo así trágico, yo no siento que se le diera, o sea, la neta. Cantinflas, todo lo que hacía estaba chistoso, desde mi punto de vista. Entonces, por eso pienso que Eugenio Derbez puede llegar más lejos. A ver si no me crucifican con lo que acaba de decir. Pero bueno, entonces, bueno, yo hice el comentario, y entonces recibo en mi teléfono un mensaje de Eugenio Derbez, diciéndome gracias, Oscar, por tu comentario, más viniendo de ti, que no sé qué, o sea, algo así, ya sabes, me echó una flor bonita, ¿no? Entonces vuelvo a reiterar que es bien chido, que es bien sencillo, que me gusta mucho su trabajo, y para mí, con el respeto que merecen todos mis compañeros, el comediante número uno o el artista que pueda hacer comedia a nivel mundial en este momento número uno, es Eugenio Derbez.